¡Hola, hola, hola, hola! Muy buenas, bienvenidos a Top 5, donde repasamos las mejores películas que están en Filmin, y hoy recogemos el guante de nuestra compañera Marta Vega, fantástica Marta Vega, que en el grupo de Facebook nos proponía hablar de películas francesas, que películas francesas nos ha llegado. Nosotros recogemos ese guante, como he dicho, y vamos a hablar de las 5 mejores películas francesas en Filmin, siempre según Film Affinity. Ya cada uno luego tiene su opinión. Ya sabéis que Film Affinity es una página donde la gente puede votar pelis, estas son las más votadas. Vamos primero con el número 10, vamos del 10 al 6 muy rápidamente, y luego ya vamos con el Top 5. En el número 10 tenemos Madame D, de Max Offens. En el número 9, La Atalante, maravillosa, de Jean Bigot. En el número 8, La Regla del Juego, de Jean Renoir. En el número 7, La Gran Ilusión, también de Jean Renoir. Y en el número 6, esa gran película de cine negro, Riffifi, de Jules Dacen. Y ahora vamos ya, con el número 5. Y en el número 5, Clasicazo. Película que yo creo que conoce todo el mundo al que le guste un poco el cine clásico, y que es la favorita de muchísima gente. La han nombrado en películas, la han nombrado en canciones, y es Los 400 golpes, de François Truffaut. La película con Jean-Pierre Lod y Claire Moriel. Y bueno, todos son críticas positivísimas. Asomarse a los 400 golpes implica en cierto modo de reescubrir el cine, por ejemplo, nos dice Miguel Ángel Palomo, del país. Vamos ya con el número 4. En el número 4 tenemos Los Niños del Paraíso, de Marcel Carnet. Película del 45, de 190 minutazos. Es de esas películas que tienes que sentarte tranquilamente y disfrutarla. Y está la quinta en mejores películas francesas de todos los tiempos. Y la séptima en mejores películas románticas de la historia del cine. Ojo, ahí es nada. Vamos con el número 3. Bueno, bueno, bueno. Vaya película. El salario del miedo, del señor Cluzo, que ya nos maravilló con las diabólicas. Y tenemos ahora el salario del miedo. Esos camioneros que tienen que llevar una carga explosiva de un lugar a otro. Explosiva es una palabra un tanto explosiva. De un lugar a otro sin que eso estalle. Una película muy, muy tensa. La sexta en mejores películas de aventuras. Y la décima en mejores thrillers de la historia del cine. Vamos ya con el número 2. Y bueno, vaya película. Un condenado a muerte se ha escapado, de Robert Bresson. Una película que tiene pocas palabras, que tiene poco diálogo, pero que funciona muy, muy bien. Yo creo que el título le viene que ni pintado. Un condenado a muerte se ha escapado. Veremos qué pasa, si se escapa al final o no. Novena mejor película y serie sobre la Segunda Guerra Mundial. Ahí es poco. Y vamos con el número 1. Y en el número 1 tenemos una película muda del 28-110 minutos de Carl Theodore Dreyer. La pasión de Juana de Arco con María Falconetti. Ojo, la sexta mejor obra de cine mudo de la historia. Si te gusta el cine mudo, seguro que ya has visto La pasión de Juana de Arco. Y si no la has visto, te aconsejamos que la veas. Lo mismo que hemos dicho antes con Los Niños del Paraíso. Nos sentamos tranquilamente y a disfrutarla. Amigos, las 5 mejores películas francesas. Gracias. Hasta la próxima.